José Martí, de Instructores de Arte, y a su vez de la Asociación Hermanos Ayer. Bienvenidos todos e iniciamos de inmediato esta intervención. Como se recordará en el reciente discurso del compañero primer secretario de nuestro partido, Miguel Díaz Canel, en el segundo pleno del Comité Central, se expresó que ahora la contrarrevolución viene con una supuesta marcha pacífica. El compañero Díaz Canel se refirió a que no es más que una escalada en el modo de actuar contra la revolución y un desafío a las autoridades y al Estado de Derecho Socialista refrendado en nuestra Constitución. Es una provocación como parte de una estrategia de golpe suave. Sus propósitos coinciden con las principales líneas de ataque, calumnias, mentiras y amenazas utilizadas por quienes, financiados por el gobierno de los Estados Unidos, se oponen al sistema político cubano e intentan desestabilizarlo y pretenden restaurar el capitalismo. El compañero Díaz Canel, además, afirmó que no vamos a legitimar el accional imperialista en la política interna ni dar cauce a los deseos de restauración neocolonial que han acumulado algunos y que se refuerzan en situación de crisis. No es un acto de civismo, es un acto de subordinación a la hegemonía yanque. Hasta aquí las palabras de nuestro primer secretario en el reciente segundo pleno del Comité Central. Como se ha estado informando, entre el 20 y el 27 de septiembre, un reducido grupo de ciudadanos entregaron en las sedes de los gobiernos municipales o provinciales de ocho provincias del país, textos similares donde anunciaban la decisión de celebrar una marcha supuestamente pacífica. Y subrayo la decisión de celebrar una marcha porque no era una solicitud. Estaban dando por hecho la celebración de esta marcha. La acción fue concebida con un alcance nacional en evidente coordinación por parte de sus promotores. El 12 de octubre, las autoridades gubernamentales de los municipios donde fueron entregados los referidos documentos, dieron respuesta personal a los remitentes. En esa ocasión, se ofrecieron los argumentos precisos sobre el carácter ilícito de la marcha en correspondencia con los artículos 56, 45 y 4 de la Constitución. Entre las razones expresadas, se dejó claramente establecido que las proyecciones públicas de los promotores y sus vínculos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno de Estados Unidos tienen la intención manifiesta de promover un cambio del sistema político en Cuba por lo que la marcha anunciada constituye una provocación como parte de la estrategia de cambio de régimen ensayada por Estados Unidos en otros países. Se recordó también entonces que apenas anunciada la marcha recibió el apoyo público de legisladores estadounidenses, de operadores políticos y medios de comunicación que alientan acciones contra el pueblo cubano, intentan desestabilizar el país e instan a la intervención militar. Es algo recurrente, permanente, la manera en que estos medios y estos operadores políticos desde Estados Unidos instan a la intervención militar en nuestro país. Y por supuesto, en esa ocasión, se recordaron estos artículos esenciales de nuestra Constitución, en particular el 56, que refiere los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejercen con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley. Y el artículo 45, que recuerda que el ejercicio de los derechos de las personas solo está limitado por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y a las leyes. Y por supuesto, también el artículo 4, donde se establece que el sistema socialista que refrenda esta Constitución es irrevocable. Desde sus inicios, era evidente que se trataba de un plan desestabilizador orquestado desde el exterior a través de operadores políticos internos con intenciones violentas. Ante el desafío mostrado por los promotores de la provocación en su pretensión de hacer caso omiso a la negativa de las autoridades, el 21 de octubre, la Fiscalía General de la República, en sus sedes de varias provincias, inició un proceso de apercibimiento a estos ciudadanos, manifestándoles que, de incumplir la decisión de las autoridades, incurrirían en los delitos de desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir u otros previstos y sancionados en la legislación penal vigente. Recordemos cuáles son los artículos del Código Penal a que se refirieron en las sedes de nuestras Fiscalías en el momento del apercibimiento. El artículo 147.1 sobre desobediencia, el artículo 201.1 sobre desórdenes públicos, también el artículo 202.1 instigación a delinquir y el 209.1 manifestaciones ilícitas. En todos los casos, el Código Penal establece las sanciones relacionadas con el incumplimiento, la violación de estos artículos. La actuación de la Fiscalía General de la República se sustentó en el artículo 156 de la Constitución que atribuye a este órgano la misión de velar por el estricto cumplimiento de la Carta Magna, las leyes y demás disposiciones legales por parte de los ciudadanos. Y también se sustenta en la Ley 83 de 1997, Ley de la Fiscalía General de la República, en su artículo 7, que establece entre los objetivos de ese órgano de justicia preservar los derechos e intereses legítimos de los órganos, instituciones y dependencias estatales, contribuir a la prevención del delito y otras conductas antisociales, al fortalecimiento de la disciplina social y a la educación de los ciudadanos en la observancia consciente de las normas jurídicas. Es evidente que estamos ante la presencia de un nuevo capítulo de la guerra no convencional, del golpe suave o del manual de lucha no violenta que Estados Unidos ha ejecutado durante la época contemporánea en varios países, Yugoslavia, Libia, Siria, Ucrania, Nicaragua, Venezuela, son sólo algunos de los ejemplos donde estas acciones de la guerra no convencional se han llevado adelante. Hay suficiente información doctrinal sobre la manera en que Estados Unidos ha llevado adelante estas acciones de guerra no convencional. Según la circular 1801, TC 1801, uno de los principales documentos doctrinarios de las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos sobre la guerra no convencional, que data del 2010, se trata de aprovechar las posibles vulnerabilidades del gobierno a derrocar, distanciarlo de la población, desplazar a la porción de la ciudadanía que actúa de manera neutral hacia posiciones en su contra, explotar estos elementos a través de la subversión y cuando ésta no conduzca a resultados estratégicos deseados, recurrir al conflicto armado a través del fomento de la insurgencia. Y para eso utilizan todos los instrumentos del poder, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista psicológico, acciones de subversión y también el uso masivo de las tecnologías de la comunicación y la información, en función de sus objetivos subversivos, que es derrocar a esos gobiernos con un menor costo económico, político y militar. Hay numerosos ejemplos, pero puedo referir el que personalmente tuve la oportunidad de conocer durante algunos años, debido a mi presencia como funcionario diplomático en Venezuela, durante los años 2013, 2014 y 2017, las denominadas guarimbas, que fueron más que acciones violentas de los representantes de sectores de oposición en Venezuela para derrocar al gobierno bolivariano, provocaron innumerables daños económicos a la sociedad venezolana y numerosos daños humanos. Hay un informe del Estado venezolano denominado La verdad de Venezuela contra la infamia, datos y testimonios de un país bajo asedio, que fue publicado en septiembre del 2020. Quiero hacer referencia a este informe porque algunos de sus elementos pueden ser de interés para las acciones que en este momento algunos propugnan para ejecutar en nuestro país. En este informe se plantea que el total de fallecidos por las protestas violentas originadas en febrero del 2014 alcanzó el número de 43 personas. En las protestas de abril a junio del 2017, el Ministerio Público registró 121 personas fallecidas y 1.958 lesionadas. Sin embargo, en relación con las protestas del 2014, el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, emitió un comunicado en el que afirmaba, fíjense, que las manifestaciones eran pacíficas y acusó al gobierno venezolano de enfrentar a manifestantes pacíficos con la fuerza. Un examen pormenorizado, dice el informe, de los hechos ocurridos, revela que la mayoría de las manifestaciones convocadas y promovidas por dirigentes de oposición entre abril y junio del 2017 se realizaron quebrantando la legislación nacional e internacional vigente y que tales manifestaciones devinieron en acciones de violencia extremista caracterizadas por el uso de armas de fuego, bombas molotov, morteros y armas de fabricación casera, colocación de barricadas y trampas mortales en las vías públicas, daños a instituciones, escuelas, centros de salud y asedio contra instalaciones militares y policiales. Y fíjense esta otra revelación de este informe. Se registraron tres prácticas inéditas en la historia reciente del país. Uno, incendiar vivas a personas señaladas como partidarias o seguidoras del gobierno nacional. Utilización de niños, niñas y adolescentes para preparar bombas incendiarias, custodiar barricadas y agredir a los cuerpos de seguridad. Y además, la combinación de altos niveles de violencia con símbolos religiosos y patrióticos. El informe, en uno de sus fragmentos, reconocía que constituye un motivo de especial preocupación la insistencia de presentar ante los medios de comunicación a las denominadas guarimbas como manifestaciones pacíficas. Algunos, aquí, en Cuba, empiezan también a buscar en los llamados métodos de lucha no violenta para asesorarse, para ejecutar en Cuba algunas de estas acciones. Aquí vemos en pantalla una de estas personas que fue de las firmantes de las decisiones de realizar manifestaciones pacíficas quien acude a los llamados métodos de la guerra no convencional sobre cómo tumbar una dictadura parte del manual de lucha no violenta del politólogo norteamericano Jim Sharp quien ha establecido ha sido un gurú sobre el uso de estos métodos supuestamente pacíficos para desestabilizar a un gobierno. En relación con el financiamiento para las acciones subversivas en otros países ha sido una práctica sistemática de los gobiernos de los Estados Unidos por lo cual se ha creado un entramado de instituciones y fondos multimillonarios. Entre las instituciones emblemáticas de este entramado se encuentran la NET y la USAID. La NET como todos conocemos son las siglas en inglés de National Endowment for Democracy que es la Fundación Nacional para la Democracia y la USAID que es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Son sólo ejemplos de este entramado. La NET fue creada en 1983 fue parte de aquel denominado Proyecto Democracia en el gobierno de Ronald Reagan para hacer abiertamente lo que durante décadas había estado haciendo la Agencia Central de Inteligencia de manera encubierta. Así lo afirmó John M. Broder periodista del New York Times en 1997 en un artículo en el que revelaba que Estados Unidos ha instalado o derrocado a líderes en todos los continentes ha apoyado secretamente a partidos políticos de sus aliados ha fomentado golpes de Estado propagado rumores falsos sobornado figuras públicas y gastado miles de millones de dólares para influir en la opinión pública de varios países y por tanto los objetivos fundamentales de la NET creación de la Agencia Central de Inteligencia han sido siempre la subversión política y el denominado cambio de régimen y para eso han establecido como vemos en pantalla ese entramado de organizaciones fundaciones en el mundo entero para lograr sus objetivos mediante instrumentos como la realización de eventos cursos premios becas creación de organizaciones no gubernamentales que son realmente fachadas tanques de pensamiento fundaciones centros universitarios como parte de ese entramado de organizaciones se encuentra una de ellas en América Latina denominada CADAL CADAL es el centro para la apertura democrática en América Latina forma parte de una amplia red de organizaciones no gubernamentales de las que Estados Unidos dispone por todo el mundo para canalizar financiamiento y formación a sus operadores políticos a través de la ANET y la USAI sobran las referencias públicas de financiamiento de la ANET a CADAL como parte de los tentáculos para el entramado contra los procesos progresistas en América Latina y en otras partes del mundo ahí podemos ver que la ANET otorgó a CADAL 107 mil dólares en 2017 y 100 mil dólares en el 2021 destinados al proyecto denominado un enfoque regional para promover los valores democráticos en Cuba dos ciudadanos cubanos parte de estas organizaciones contrarrevolucionarias Manuel Cuesta Morúa y Junior García Aguilera firmantes de los documentos entregados a las autoridades gubernamentales sobre la pretensión de realizar marchas en varias ciudades del país viajaron en el 2018 a Argentina para participar en un evento de esta organización CADAL coordinado por el proyecto Tiempos de Cambios y el nuevo rol de las Fuerzas Armadas en Cuba auspiciado por la Universidad Torcuato de Itela fíjense cuáles eran los objetivos de este curso dar continuidad al estudio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias para transmitir a los activistas posibles escenarios y supuestos aliados a futuro cooperar con actores cubanos a fin de vincularse con miembros y exmiembros de las FARC abiertos a procesos de cambio son claras las intenciones subversivas conspirativas golpistas de estos proyectos hay que ser ilusos para pretender hacer mella en la firmeza en la dignidad de nuestras invictas Fuerzas Armadas Revolucionarias fundadas y desarrolladas por Fidel y por Raúl con la concepción estratégica de la guerra de todo el pueblo forjadas en la lucha en defensa de nuestra soberanía nacional frente a las agresiones del imperialismo y en gloriosas misiones internacionalistas pero Cadal y su director Gabriel Salvia han estado muy activos en estos días en el apoyo a la provocación para el próximo mes en Cuba como muestran algunas de estas imágenes en el 2019 también estas dos personas que mencionamos continuarían su preparación en un taller auspiciado por la Universidad San Luis el Campus Madrid donde recibieron lecciones impartidas por Richard Jones experto en protestas públicas como método de cambio político de la fundación Carnish para la Paz Internacional con sede en Washington cuyo presidente en aquel momento era el actual director de la agencia CIA de la agencia central de inteligencia William Burns he aquí algunos de los postulados de este conferencista en esta reunión de experto en protestas públicas el señor Richard Jones sobre las protestas como método de cambio político en un artículo publicado en unos días después de ese evento donde se refleja el pensamiento sus postulados y que son evidentemente ya utilizados por algunos de estos personeros en nuestro país para sus intenciones violentas y subversivas dice Richard Jones las revueltas son cada vez más una ruta principal a través de la cual la gente común busca lograr una transformación social política y económica los manifestantes deben tomar decisiones difíciles se pregunta simplemente se desvinculan de la política o construyen nuevos tipos de campañas cívicas se incorporan a los partidos políticos existentes o se alejan por completo de la política dominante como retienen y desarrollan la capacidad para volver a movilizarse en el momento adecuado en el futuro y como se protegen de la represión gubernamental que a menudo sigue a las protestas y aquí evidentemente aparecen algunas de las formas en que estos postulados se han ido aplicando en el caso de nuestro país nuevos tipos de campañas cívicas bueno hablan de supuestos presos políticos de violencia de diálogo cuando se habla de conformación de organizaciones algunas de ellas las hemos visto por estos días que han sido creadas además la creación de condiciones para generar nuevas movilizaciones y cada vez nuevas fechas en relación a estas movilizaciones y por otra parte acciones para evadir el enfrentamiento policial ya hemos visto la manera en que están recibiendo consejos para realizar impunemente sus acciones e impedir que los cuerpos policiales preserven la tranquilidad y la paz en el país y por otro lado garantizar la atención internacional vemos las expresiones desesperadas de altos cargos estadounidenses y de sus instituciones las presiones incluso sobre algunos integrantes de la prensa extranjera acreditada en el país para que cubran sus narrativas y los intentos por persuadir a representantes de la izquierda mundial contra Cuba en relación con este financiamiento de proyectos subversivos hay que destacar que recientemente el sitio Cuba Money Project acaba de revelar que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional otorgó a fines de septiembre la cifra de 6.669.000 dólares para proyectos subversivos en Cuba de un total de 18 millones que puede destinar hasta 2023 para estos proyectos entre los principales beneficiarios están una organización con base en Estados Unidos en la Florida denominada Directorio Democrático Cubano dirigida por Orlando Gutiérrez Boronat a la cual le han entregado la cifra de 617.500 dólares después vamos a hablar sobre este personaje y también aparecen en ese listado los medios creados para la campaña mediática contra Cuba entre ellos ADN Digital que recibió 2 millones 31.260 dólares y Cubanet que recibió 788.003 dólares pero si vamos a sacar cuentas son más de 70 millones de dólares para la subversión que de manera pública se destinaron durante la administración Trump contra Cuba a la cuantiosa cifra habría que añadir los más de 100 millones de dólares que recibió en ese periodo la oficina de transmisiones para Cuba que dirige las mal llamadas radio y televisión Martí medios dedicados a promover la subversión contra Cuba desde las ondas radiales y televisivas y ahora también en el espacio público digital a ello habría que sumar también las millonarias cifras no públicas que la comunidad de inteligencia y el aparato militar estadounidense dedican cada año contra Cuba y el dinero del contribuyente que se eroga para financiar la burocracia de la oficina de control de activos extranjeros la OFAC encargada de perseguir de manera milimétrica cada transacción financiera desde y hacia Cuba y de sancionar a cualquier empresa en el mundo que ose comerciar con nuestro país de esta manera se tendrá la idea de cuánto cuesta al contribuyente estadounidense la obcecada política anticubana pero estas organizaciones que han servido de financiamiento a politiqueros a mercenarios que viven al amparo del generoso derrame de Washington más allá de Cuba y de Miami son cada vez mayores en cuanto al número y en cuanto al monto que reciben y también desde Cuba estas organizaciones mantienen se mantienen recibiendo el apoyo y el financiamiento de las autoridades de Estados Unidos del Departamento de Estado del Consejo de Seguridad Nacional y de la Embajada en La Habana como denunció nuestro primer secretario del Comité Central del Partido en el reciente pleno de nuestra organización partidista el gobierno de Estados Unidos es el verdadero organizador y promotor de la provocación montada para noviembre los hechos y declaraciones lo demuestran no se han tomado el cuidado de ocultarlo altos funcionarios gubernamentales participan directamente en su promoción recientemente el gobierno de Estados Unidos amenazó con nuevas medidas contra Cuba si no se permite que los operadores locales de su estrategia anticubana actúen impunemente en el país así lo indicó en una entrevista Juan González director para asuntos del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional al señalar que su administración actuará si Cuba procesa a los convocantes a la marcha pero Cuba no acepta amenazas ni se deja intimidar nuestra historia de resistencia y de dignidad lo confirman así que guárdense sus amenazas como dice nuestro pueblo el miedo no come aquí tampoco nos sorprende el apoyo a esta pretendida marcha por parte de organizaciones violentas y con notados terroristas de la mafia anticubana y del núcleo mediático generador de odio en Miami todos hemos sido testigos de que apenas se anunció por sus organizadores la marcha recibió el respaldo público y notorio de legisladores estadounidenses de operadores políticos y medios de comunicación que alientan acciones contra la revolución tweets declaraciones asambleas de resistencia y otras frenéticas acciones llenan estos días de Miami como si la manifestación fuera a desarrollarse en esa ciudad cambio de régimen derrocamiento del gobierno intervención militar vuelven a ser la narrativa emperante en el sur de la Florida entre los más fervientes han estado algunos de los congresistas ya conocidos todos activos impulsores de las acciones de bloqueo y de subversión contra Cuba y defensores de los disturbios violentos del pasado 11 de julio también se pronunció de inmediato el terrorista reconvertido Orlando Gutiérrez Boronat quien ha declarado que esta acción servirá para derrocar al régimen jefe este es el jefe del llamado directorio democrático cubano y de la autodenominada asamblea de la resistencia el 4 de diciembre del 2020 tras los sucesos del 27 de noviembre abogó por una invasión armada a Cuba para derrocar al gobierno y después del 11 de julio ha llamado una y otra vez a una intervención militar en Cuba la USAID y el departamento de estado le han otorgado a la organización al menos 6 millones 970 mil 939 dólares desde el 2019 desde el 2006 al 2019 según muestran los registros aquí vemos algunas de las declaraciones de este personaje adelante bueno queríamos saber cómo planean las organizaciones del exilio apoyar la marcha pacífica en Cuba el próximo 15 de noviembre hoy estamos lanzando una campaña de apoyo a todas las iniciativas en Cuba dentro del gran paraguas del paro nacional estamos apoyando las diferentes iniciativas que están proveniendo desde Cuba vamos a empezar una campaña que va a ser publicitaria que va a ser en las calles que va a ser en mensajes hacia Cuba que va a ser con declaraciones de diferentes gobiernos que va a también consistir en acciones de desobediencia civil hacia la tiranía castrista que va a generar el exilio cubano el paro no es un solo día el paro son todos los días que hagan falta para tumbar este régimen el próximo paso lógico del 11 de julio el paro nacional paralizar el país para que caiga la dictadura tremenda labor que están llevando a cabo el senador Marcos Rubio el senador Luis Pat y el congresista Mario Díaz Valar por la liberación de Cuba estamos pidiendo una intervención internacional encabezada militarmente por los Estados Unidos este personaje coincide en algunas plataformas para la restauración capitalista en Cuba que tienen cierto perfil académico con uno de los promotores de la marcha supuestamente pacífica ahí lo podemos ver en pantalla otro de los entusiastas de la marcha es la fundación nacional cubano americana punta de lanza de las políticas anticubanas desde la década de los 80 y organizadora de numerosos actos terroristas contra Cuba y de varios intentos de atentados contra el comandante en jefe Fidel Castro Ruso en el 2019 la fundación nacional cubana americana recibió un millón trescientos ochenta y cinco mil seiscientos veintisiete dólares del dinero del contribuyente estadounidense para dicen empoderar a la sociedad civil cubana para construir una democracia duradera en Cuba que esté libre de violaciones de derechos humanos mediante mediante la mejora de la conciencia y la eficacia de la sociedad civil en la isla en el activismo no violento y facilitando materiales de capacitación equipos de comunicación y conocimientos técnicos temáticos la fundación se ha desplegado en estos días como vemos en las imágenes en su página de Facebook dando orientaciones sobre cómo acudir y qué hacer en la marcha supuestamente pacífica e independiente una de las promotoras de la provocación violenta la ciudadana cubana Saily González Velázquez reconoció recientemente el respaldo de la fundación a través de uno de sus directores el director nada más y nada menos que de derechos humanos de la fundación nacional cubana americana y en la cual vemos ahí las declaraciones adelante lo que estoy haciendo es informándome con personas como por ejemplo Omar López otras personas que nos están asesorando con el tema de las resistencias pacíficas de la lucha no violenta bueno este Omar López Montenegro a quien ella hace alusión es uno de los personeros de esta organización con ese amplio importante actividad terrorista contra nuestro país también cuentan los pretendidos marchantes con el aliento decidido de la recua mercenaria de la brigada 2506 cuyo presidente de turno declaró en Miami que con estos pasos se fomentará una explosión dentro de Cuba para que de nuevo nuestros hermanos tomen las calles y esto nos lleve al derrumbe de un régimen ahí vemos algunas de las de los llamados a tumbar la revolución mediante otros de los operadores políticos externos que llaman a la violencia y al caos y al vandalismo otro que se apunta entre los impulsores de la provocación es el terrorista Ramón Saúl Sánchez cuyo historial violento es tal que ni siquiera ha podido recibir el asilo oficial en Estados Unidos aunque nunca ha dejado de contar con la protección de sus autoridades se ha vinculado a una decena de organizaciones terroristas desde que tenía 16 años entre ellas la organización para la liberación de Cuba Omega 7 el Coru Coordinación de Organizaciones Revolucionarias Unidas Alfa 66 Frente Nacional de Liberación de Cuba Jóvenes de la Estrella y Movimiento Democracia con Alfa 66 participó en más de 20 actos terroristas principalmente contra embarcaciones y misiones diplomáticas cubanas fue segundo jefe del Coru organización que realizó más de 90 ataques terroristas contra instalaciones cubanas en varios países incluso dentro de los propios Estados Unidos siendo la más connotada la voladura del avión de cubana de aviación sobre Barbados donde murieron 73 personas inocentes documentos fechados entre el 79 y el 82 vinculan a Ramón Saúl con el atentado a la sección de intereses de Cuba en Washington y los reiterados intentos de asesinar al entonces embajador cubano en la ONU Raúl Roa Caurí el llamado Movimiento Democracia que dirige ahora ha sido promotor de las llamadas flotillas que en numerosas ocasiones han violado las aguas territoriales de Cuba a continuación revelamos una prueba contundente de sus vínculos con uno de los principales promotores de las provocaciones previstas para noviembre ¿Yunif? Sí Buenos días es Ramón Saúl ¿Cómo tú estás? Buenos días ¿Cómo estás Ramón? Bueno no sé si vio el anuncio que hicimos de adelantar para el día 15 Bueno nosotros el Movimiento Democracia y el Movimiento Opositorio de la República estamos el 100% en lo que digan Cipiera o lo que tú digas así que estamos con ustedes una pregunta ¿Tú crees que es fructífero o sería contraproducente si lográramos ir frente a las costas de Cuba con las luces de libertad ese día? Es complicado yo creo que hay que pensárselo mejor yo sí creo en el apoyo que necesitamos de todo el exilio donde quiera que estén Estamos 100% admiramos mi hermano con mucho con mucho que admiramos como Abotero Alcántara nosotros tenemos bastante acceso aquí a los medios entonces cualquier difusión que tú quieras enseguida lo lanzas para acá nosotros lo repartimos lo difundimos o cualquier otra cosa que tú pienses que sea muy útil me siento orgulloso de poder respaldar lo que están haciendo la provocación urbida para el 15 de noviembre está condenada al fracaso nunca fue auténtica su intento de arroparse con alguna legalidad es una manipulación perversa la constitución de la república es creación genuina del pueblo no hay tramoya que pueda escamotearla los promotores de la pretendida marcha siguen el libreto yanqui cumplen sus órdenes se rodean de violentos y terroristas y sueñan con ejecutar sus acciones desestabilizadoras con impunidad con nuestro primer secretario del partido y presidente de la república proclamamos que aquí hay suficientes revolucionarios para enfrentar con inteligencia con respeto y en defensa de nuestra constitución pero también con energía y valor cualquier tipo de manifestación que pretenda destruir a la revolución el 15 de noviembre Cuba abrirá sus puertas al mundo y abrirá también las escuelas a nuestros niños esa explosión de alegría y felicidad de abrazos hasta ahora contenidos por duros meses de pandemia es la que los promotores del odio pretenden frustrar pero no podrán impedir que las madres cubanas disfruten ese momento sublime de acompañar a sus hijos a las aulas ni la tierna sonrisa de los maestros con el regreso de sus añorados alumnos no podrán impedir el triunfo de Cuba frente a la pandemia gracias a vacunas propias creadas con el ingenio de científicos formados en revolución vacunas posibles por el pensamiento y la acción visionaria de Fidel fundador de una industria biofarmacéutica genuinamente cubana no podrán impedir el tránsito hacia una nueva normalidad una normalidad responsable que permitirá abrir paulatinamente nuestra vida económica y social en las próximas semanas no podrán impedir la proeza de Cuba de sus profesionales de la salud de sus trabajadores de sus jóvenes de todo un pueblo que en resistencia creativa avanza con optimismo por encima de adversidades colosales no podrán impedir la victoria de Cuba frente a la subversión y el bloqueo criminal de Estados Unidos recrudecido de manera oportunista en medio de la pandemia lo que agiganta nuestra epopeya gloriosa con nuestro héroe nacional José Martí a quien algunos pretenden ultrajar con sus pretensiones neoanexionistas proclamamos ¿qué deben hacer los amantes de la patria? se preguntaba Martí predicar revolución estamos aquí para impedir que el enemigo acorrale al abanderado o caiga en malas manos la bandera aquí somos la vigilancia y el amor la cordialidad y la sentinela la pasión razonada por el juicio de cuanto lleve con decoro el nombre de cubano estas son nuestras razones las razones de Cuba muchas gracias 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 gracias